Entre cuatro paredes Estoy sola otra vez Esperando de nuevo La fría soledad Y todavía sin saberlo Que me muero por tu amor Que extraño tus besos Tus caricias y tu amor Entre cuatro paredes Solitario es mi dolor Y trabajo este texto Para olvidar mi amor Siempre la misma historia Nada cambia entre los dos Quiero romper este círculo Donde me he quedado yo Estos cuatro paredes Ellas saben más que tú Si es que hablar sabrías Cuánta es mi desilusión Estos cuatro paredes Compañeras de dolor Han callado mis penas Solamente por amor Estos cuatro paredes Ellas saben más que tú Si es que hablaron sabrías Cuánta es mi desilusión Música Entre cuatro paredes estoy sola otra vez Esperando de nuevo la fría soledad Siempre la misma historia, nada cambia entre los dos Quiero romper este círculo donde me he quedado yo Estas cuatro paredes que ya saben más que tú Si es que hablar sabías cuánta es mi desilusión Estas cuatro paredes compañeras de dolor Han callado mis penas solamente por amor Estas cuatro paredes que ya saben más que tú Si es que hablar sabías cuánta es mi desilusión Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes que ya saben más que tú Estas cuatro paredes que ya saben más que tú